Música Una guitarra como la mujer, encima la toca no suena Tócale, tocale la cuerda y la mujer, tocale la pierna Una guitarra como la mujer, encima la toca no suena Tócale, tocale la cuerda y la mujer, tocale la pierna Y se ven, se ven, se ven, se ven, se ven, se ven Cuando tengo siempre en mi cuarto, una guitarra y una mujer Una guitarra como la mujer, tocale la cuerda y la mujer, tocale la cuerda y la mujer Tócale, tocale la cuerda y la mujer, tocale, tocale la pierna Estando en la muralla, y llegaron las chiquillas, me enviaron para la playa Y subimos pa' la boquilla, en la boquilla no fuimos Todos, todos a bailar, y bailando amandestimos Hasta la vista ya no más, ya no más, no, 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 me quiten el dedito Y lo vuelvo a repetir, porque está muy sorprendido Y yo no me quiero ir, así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pasito adelante y otro para atrás Tamiata, 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 tamiata Tamiata, 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 tamiata ¡Arriba! ¡Voy! ¡Voy! Estengo ya por... ¡Señor! ¡Alor! ¡At! Un herido y la miro cuando la vio pasar Corazón que te sientes, siempre es total anulada La del moño colorado Esa es toda el que amará La del moño colorado Esa es toda el que amará ¡Viste vivo! ¡Viste vivo! ¡Ve! 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 Y el chalín nos quiere bailar, pegando siempre a bailar Tiene gracia para modarte con sabor, sin tu moral pierde en el montón Agostita como te quiero mi amor Agostita como te quiero mi amor Con ella canto, con ella sueño, con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño, con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Agostita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, tragaste a rebol Fuera caminero, paño regal tu tal, colgaste de cariño, flor de mi corazón El hermoso clavel, mi bandero, que yo no quiera nada Yo lo quise tener, pero se marchitaba, que lo regaba Y el hermoso clavel, mi bandero, que yo no quiera nada Yo lo quise tener, pero se marchitaba, que lo regaba Fuera fueraisti, fuera atrobare un loco S Bobby, va a bailarás edad en el momento Fuera, 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 un loco Fuera, fuera, fuero, fuera, fuero, fuese, 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 fuese... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!